Norte Grande, las 10 provincias que componen el Norte Grande, en el cual se tocaron múltiples temas que tienen que ver con las economías regionales, que tienen que ver con las obras de infraestructura para mejorar la logística y obviamente abaratar el costo y entre ellos también ya se preveía, digamos, una escasez, un faltante de combustible, así que en ese sentido estamos trabajando. Ayer hablé con todas las autoridades de las áreas correspondientes, así que bueno, esto se va a resolver en el transcurso del día de hoy o de mañana. ¿De qué manera, ministro? Se va a importar más, se va a importar más. ¿Cómo que iba a impactar la suma de tarifas, Mauricio? No, no, el presidente está trabajando, está llevando adelante toda su gestión en un contexto difícil a nivel internacional y todos sabemos lo que está pasando. Yo estuve reunido ayer toda la tarde con el presidente, trabajando, viendo las diferentes alternativas, fijando prioridades y avanzando fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con lo que es la gestión. Así que bueno, el trabajo va a continuar. Ahora una nueva reunión con todo el equipo de gobierno, con todo el gabinete, en la cual cada una de las áreas expone las prioridades y en función de eso coordinamos las acciones para seguir adelante. Doctor, más allá de lo que resuelve el presidente, su opinión, usted es una persona que habla mucho con todos los sectores. ¿Usted cree que el presidente debe asistir a la cumbre de las Américas como un mensaje de la Argentina en este momento tan complejo? A ver, el presidente está invitado y está invitado el presidente de la nación, así que en ese sentido esperemos, esperemos a ver qué es lo que él define. Y obviamente yo no tengo duda que va a ser lo mejor para la Argentina. ¿Se denunciará la exclusión de estos países, esos tres países, Venezuela, Nicaragua y Cuba? ¿Cómo? ¿Se denunciará la exclusión de estos tres países? Bueno, ya lo pidió el presidente. El presidente hoy, recordemos que es quien conduce en forma pro-témpore, el presidente pro-témpore de la CELAC. De la CELAC. Así que en ese sentido él manifestó con mucho respeto, digamos, la que se lo invite absolutamente a todo. ¿Qué herramientas, ministro, se está trabajando para seguir con la lucha contra la inflación? Bueno, ustedes saben que la inflación primero es multicausal y responde a un contexto complejo y difícil. Hoy el mundo está viviendo un proceso inflacionario que no lo veíamos en algunos casos hace 35, 40 años. Países que habían desterrado su proceso inflacionario, vemos que hoy reportan inflaciones muy importantes. Y en el contexto de una economía tan debilitada como la argentina, obviamente que esto impacta, impacta mucho más. Pero bueno, ahí todo el equipo de gobierno y fundamentalmente las áreas que tienen que ver con economía están llevando adelante un proceso y un plan que, bueno, esperemos que esto siga descendiendo en forma paulatina. ¿Va a estar presente Guishermo Jan en la reunión? ¿Va a estar presente Guishermo Jan en la reunión? No, no, no. Va a estar presente el ministro de Economía. Y bueno, y obviamente ahí también nos hará un comentario, como siempre lo hace, vinculado a las diferentes iniciativas en este contexto difícil de lucha contra la inflación. ¿Podría remarcar nuevamente el tema de gasoil, Manzur? Bueno, gracias. ¿Podría remarcar el tema de gasoil, Manzur? Manzur, no. Bien, la palabra entonces del jefe de gabinete, Juan Manzur, ingresando a la Casa de Gobierno para esta reunión de gabinete que se va a llevar a cabo a partir de las 7 y media de la mañana. Fantástico, Gonzalo. Hoy lo escuchábamos entonces al doctor Juan Manzur, jefe de gabinete, reunión de gabinete, puntualmente con dos temas. Recién lo adelantábamos. Tiene que ver con el gasoil, las provincias del norte que están dando cuenta de la falta del gasoil y además el condicionamiento del presidente de la nación para concurrir a la cumbre de las Américas, ¿no? A días nada más de que comienza la novena cumbre de las Américas. Así es, condicionando la participación si es que va, si es que invitan a Venezuela, a Nicaragua y a Cuba.